Oh hijo del hombre, humíllate ante mí, para que yo bondadosamente te visite. Como ustedes saben, la humildad es una de las cualidades que nos embellecen más y más. Para esto necesitamos realizar innumerables esfuerzos para poderla desarrollar. Hoy compartiremos una linda historia que nos enseña sobre lo importante que es la humildad. IOS, EL PASTOR IOS era un joven pastor que cuidaba a su rebaño en los valles y las montañas de un país lejano. Era pobre y humilde, y la única vida que había conocido era el de cuidar ovejas. Solo había una cosa que deseaba en su vida, ver el rostro de su rey. Oh, cuánto anhelo conocer al rey. Mi único deseo es conocerlo, ver su rostro y saludarlo. He escuchado tantas y maravillosas historias sobre su vida, además de su bondad y cariño por todas las personas. Ay, si tan solo pudiera conocerlo, yo podría morir feliz. Un día, oyó que el rey y su séquito pasarían por un camino cerca de donde él estaba pastando sus ovejas. Oh, esta es la oportunidad que tanto estaba esperando. Dios ha escuchado mis plegarias. IOS dejó todo y fue a esperar al borde del camino. Al fin la procesión real apareció. Músicos a caballo, soldados y clarines relucientes, espléndidos uniformes, banderas ondeando en el viento, cortesanos con magníficas ropas de seda, oro y plata, y finalmente, sentado dentro de un carruaje, venía el objeto de su deseo, el rey. Al llegar junto a IOS, la procesión se detuvo. ¡Alto ahí, soldados! ¡Deténganse un momento! ¡Hey, tú! ¿Qué quieres? Bueno, bueno, yo, yo, yo quisiera conocer al rey. En este momento, el rey no puede recibirte, puesto que nos dirigimos a un lugar muy importante y necesitamos llegar rápido. Por favor, por favor, permítame verlo. Ese ha sido uno de mis mayores deseos en toda mi vida. No lo sé. Dejadme preguntar al rey. Permiso, su majestad. Un humilde pastor desea verlo. Está bien, soldado. Tráiganlo ante mí. Pastor, ven, acércate. Puedes pasar a ver al rey. IOS, temblando de alegría, fue hacia el carruaje con la mirada fijada firmemente en el rostro de su adorado rey. El rey estaba asombrado por su ardiente mirada. ¿Quién eres? IOS, el pastor, mi rey. ¿Qué favor buscáis de mí? Oh, mi rey, toda mi vida he deseado verle. Mi mayor anhelo ha sido contemplar su rostro, y ahora he alcanzado el deseo de mi corazón. Feliz y contento ya puedo regresar a cuidar mis ovejas. El rey estaba muy conmovido, a tal forma que quería tener a IOS cerca de él, y le invitó a ir a vivir a su palacio. Buen pastor, tus palabras me han causado mucha emoción, y tu humildad es tal que quisiera que fueras a vivir conmigo en el palacio. Oh, rey, gracias por permitirme estar junto a usted. Cuando IOS llegó al palacio, temblando de felicidad, se presentó al rey. El rey estaba muy contento con IOS, pero IOS no quería nada excepto estar cerca de él. Buen IOS, has mostrado una humildad y lealtad hacia mí. Por eso quisiera pedirte que seas el guardián de todos mis tesoros. Su majestad, usted es tan bueno y bondadoso, al permitirme gozar de este gran honor y responsabilidad. Pero, otros que vivían en la corte del rey, tenían envidia del favor que mostraba a IOS. Entonces tramaron encontrar alguna falta en IOS, con lo que pudieran destruir la confianza del rey hacia él. Día y noche los cortesanos observaban a IOS y pronto encontraron lo que estaban buscando. ¿Cómo puede el rey confiar tan ciegamente en ese hombre? No se lo merece. Debemos hacer algo para que el rey pierda la confianza en él y lo eche del palacio. Cada noche, mientras todos dormían, vieron que IOS se deslizaba de su habitación sigilosamente pasando por los corredores del palacio y subía las escaleras a una pequeña habitación en la parte superior de una de las torres del palacio. Ajá, está robando el tesoro del rey y guardándolo aquí secretamente para sí mismo. Vamos deprisa a comunicarle a su majestad el rey lo que su hombre de confianza está haciendo. Su majestad, necesitábamos hablar con usted. ¿Qué es lo que quieren a esta hora de la noche? Necesitamos comunicarle algo muy grave, que lo acabamos de descubrir. Hablen rápido, por favor. Lo sentimos mucho. IOS, su hombre de confianza, le está robando su tesoro. No puedo creer lo terrible que dicen de IOS. Antes de creerles, debo ver por mí mismo si lo que dicen es cierto o no. Aquella noche, el rey estuvo observando con los cortesanos envidiosos. Ciertamente, tal como le habían comunicado, IOS salió de manera cautelosa de su habitación y siguió el camino al pequeño cuarto en aquella torre. Con gran pena, el rey le siguió y abrió de golpe la puerta de la pequeña habitación. La habitación estaba completamente vacía, a excepción de una sencilla túnica que estaba colgada en la pared, la que IOS había utilizado cuando se encontró con el rey la primera vez, y el callado que el pastor había utilizado para guiar a su rebaño. IOS estaba sentado en el suelo mirándolos. —¿Pero qué significa esto, IOS? ¿Por qué te deslizas tan cautelosamente por mi palacio, en medio de la noche, levantando mis sospechas, cuando yo te he levantado y he puesto mi confianza en ti? —Oh, mi rey, cuando por primera vez puse mis ojos en ti, yo era un pobre e ignorante pastor. He subido a esta posición sólo a través de tu bondad, favor y generosidad. —No deseo jamás olvidar lo que era, y de dónde provengo, por lo que siempre permanezco humilde y agradezco ante ti. Por ello cada noche vengo aquí a recordar lo que yo era, y que es lo que tú has hecho de mí, con tu bondad y tu dulzura. —Como escucharon amiguitos, la humildad nos hace personas de confianza y leales. Entonces, ahora sabemos que todos los días debemos tratar de ser humildes, así las personas nos apreciarán y querrán seguir nuestro ejemplo. —Gracias. —Gracias.